vamos entonces a empezar con la primera demo que va a ser la demostración sobre el nuevo modificador el modificador weld soldar vamos a ver qué es lo que hace aquí tengo esta escena preparada es una escena como ya veis muy sencilla pero veréis aquí que tengo una serie de modificadores están desactivados porque voy a ir activando los uno a uno para que veáis lo que hace cada uno y en qué nos va a beneficiar tener ese modificador weld en muchas situaciones sobre todo cuando trabajemos con métodos de modelado no destructivo que se basen mucho en modificadores entonces lo primero que he hecho aquí ha sido crear este modelo ya veis un modelo súper sencillo ponerle un mirror para que sea repetido esto no sería del todo necesario pero bueno en fin en este caso simplemente para mostrar lo que supondría este modificador luego tenemos un array y este array veréis que simplemente pues repite el modelo las veces que queramos vamos a ponerle cinco repeticiones a continuación tenemos el simple de form y el simple de form ves que cuando lo activamos lo tengo puesto aquí en 360 grados esto es lo que hace coge el modelo y lo dobla y si se pone a 360 grados pues da la vuelta y se mezcla consigo mismo bien aquí tenemos ya una cosilla a tener en cuenta el modificador array tiene esta opción de merge veréis que entre una repetición y la siguiente del array los vértices no se sueldan y fijaos lo que ocurre cuando aplicamos las subdivisiones al final de todo el último modificador es el de sus divisiones y veréis que aquí se puede apreciar este corte entre una repetición y la siguiente tenemos en todas ese corte porque es donde termina la pieza no tenemos esta opción de aquí de merge y entonces fijaos que todas las uniones ya desaparece ese problema vale y normalmente tendríamos esta opción de first last que lo que hace es unir la última repetición con la primera la opción merge únicamente une una repetición con la siguiente pero cuando hacemos un array que vuelve a doblarse y llega a mezclarse de nuevo con la primera pieza tenemos ese problema de que esa última no se suelda si lo que hace que es que la última pieza llegue a la posición de la primera es el array el propio array esta opción de first y last nos va a soldar esos vértices pero en casos como este el array realmente no hace eso lo que hace que esa última pieza está de aquí llegue de nuevo al principio es el modificador siguiente que es el simple de form entonces las propiedades del array ya no tienen poder no tienes ningún poder aquí entonces aquí podéis ver que la última repetición no se suelda bueno antiguamente la única solución que teníamos a este problema que es algo muy común es que teníamos que venir y empezar a aplicar todos los modificadores desde el primero hasta llegar aquí a después del simple de form y entrar al modo de edición soldar esto manualmente con el mes by distance alt m y entonces pues sí que podríamos aplicar las subdivisiones y todo estaría correcto pero entonces perdemos todo el potencial que tenemos con los modificadores como ahora mismo por ejemplo como aquí estamos doblando para que gire sobre sí misma la repetición de modelos que tenemos con el array podemos hacerlo interactivamente podemos cambiar el número de repeticiones que tenemos sin tener que aplicarlo pero veréis que siempre vamos a tener este corte bueno pues introducimos el modificador weld que va a ser nuevo en la versión 2.82 si la queréis descargar por cierto os voy a enseñar cómo nos vamos a blender punto org vamos a la sección de descargas download y aquí veréis que si vamos abajo del todo tenemos esta zona roja es la zona peligrosa que es para coger versiones experimentales de blender o versiones que están en desarrollo entonces veréis que tenemos la versión beta de la 2.82 y la versión alfa de la 2.83 bueno pues la versión beta de 2.82 que ya es bastante estable está ahora mismo en proceso de estabilizarse en preparación para el lanzamiento el 13 de febrero entonces pues podemos descargarnos esta y ahí tendréis disponible el modificador weld en versiones anteriores o en la 2.81 no lo vais a tener vale así que tened eso en cuenta entonces aquí tenemos este modificador es un modificador que como veis es básicamente la lo que tenemos en la opción de auto merge o en la opción de merge by distance podemos indicar una distancia y esto del duplicate limit lo que hace es este es un modificador que hubo un poco de controversia yo mismo estaba en el grupo de los que pedíamos que hubiera este modificador porque ya veis que va a ser muy útil pero al mismo tiempo es un modificador que en modelos pesados puede ser muy muy pesado en la escena porque tiene que calcular en todos los vértices del modelo cuáles son los que están suficientemente cerca como para unirlos entonces una de las cosas que se una de las conclusiones a las que se llegó para reducir esta carga es que este duplicate limit es una opción nueva que básicamente lo que hace es que por cada vértice va a analizar si hay uno más que esté en esa en ese rango de distancia que nosotros establezcamos aquí y si hay uno que esté ahí lo va a mezclar pero si hay dos ya no los va a tener en cuenta normalmente en casos como este simplemente vamos a tener un duplicado vale vamos a tener el vértice de la pieza última y el vértice de la primera entonces esto es perfecto si tuviéramos más vértices dobles deberíamos subir esto pero esto potencialmente ya digo que podría reducir el rendimiento de la escena pero es también un modificador que si nos da problemas y nos ralentiza mucho la escena tenemos una opción muy interesante que es la de vertex group o sea que podríamos crear un grupo de vértices sólo con los vértices de los extremos del modelo y de esta manera pues solamente se calcularía en eso reduciendo mucho la carga y otra cosa pues simplemente podemos quitar este modificador en el visor y que sólo lo veamos cuando renderizamos la escena entonces de esta manera no nos estaría cargando la escena mientras trabajamos pero aunque sea un modificador que puede cargar bastante la escena sí que nos abre muchas puertas porque ahora fijaos en el momento que yo activo esto veréis como está este corte de aquí desaparece fijaos en el corte como desaparece cuando activamos el world y esto ya es que cuando activamos las subdivisiones ya no tenemos ese corte y de nuevo pues podemos interactivamente modificar fácilmente el número de repeticiones que tenemos aquí sin ningún problema y no tenemos en ningún sitio ningún corte de dónde termina esa repetición y dónde se une y todo eso entonces esto está genial porque mantenemos todos estos modificadores y podemos seguir manteniendo esa interactividad con la pieza que nada es un modificador nuevo ya digo sólo está disponible a 282 así que tenedlo en cuenta